...cáncer iguales Hoy es más triste la cosa pues se trata de una dama Todas veces fue balanceada por esos malditos ratas Que pa' no pagar las cuentas a traición van y te matan Siempre cargaba en su bolsa su escuadra de quince tiros Por eso le recelaban los malditos asestinos Para poderla matar, mandan un desconocido Era valiente y muy hembra y de nadie se dejaba Hombres, mujeres y niños todo el mundo la apreciaba Y triste se ve ahora Rosville con la muerte de Yolanda Trae a un lincoln dorado y dorado su cabello Un león con muchos brillantes siempre le colgó el cuello Su risera contagiosa de las cosas que recuerdo No fue fácil sorprenderla cuando ella fue secuestrada En el bajo de una felice robándoles una escuadra Marió, huyeron herido por las malas de Yolanda Recordemos sus amores aquel famoso Barragas Que arreglan pagos y bravos con él vez acompañaba Y había muerto cuando Rodri asesinan a Yolanda Adiós mis hijos queridos, adiós mi fría pobreza Siempre te traje conmigo, siempre anduviste dispuesta Que me han hablado de hecho de que no estuviera muerta Música En un disco de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato Pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba Aprovechando el domingo A negra estaba el ambiente Toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas También estaban sentadas Y una frieta muy bonita Se me quedaba la bala La frieta me impresionó Porque hasta me fue a nombrar No te llegué chiquitito Vente vamos a gozar Porque todas mis amigas contigo quieren bailar Nomás me agarró confianza Me dijo Que no te llegara No te llegará No te llegará Luego de hacer un cincuenta Llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana Y lo que la prieta gustaba El amor pasó haciendo rayas Todita la madrugada Voy a borrar su esa fiesta Porque me hizo una jugada Hasta me bronqué la casa Porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo También a mi camarada La vieron con unos peces Allá por Guadalajara Luego entrando al hospital Que va bien intoxicada No querían saber nada Ni de mí ni de camarada